Vito Quiles ha reaccionado este lunes a las palabras que el ministro de transportes Óscar Puente vertió contra él en la red social X antes Twitter, en donde le llamó saco de mierda. En un escrito difundido por sus abogados, el comunicador solicita al exalcalde de Valladolid una indemnización de 40.000 euros y dos publicaciones, una en redes y otra en prensa nacional, en donde reconozca que ha vulnerado su derecho al honor. De no cumplir esas tres peticiones en los próximos diez días, desde el despacho que representa a Vito Quiles, DP Abogados, asegura que «nos veremos obligados a acudir a la vía judicial para hacer valer los derechos de mi demandante». En concreto, los abogados consideran que Óscar Puente habría vulnerado el derecho al honor de su representado, Vito Quiles, y que habría incurrido en un posible delito de amenaza regulado entre los artículos 169 y 171 del Código Penal, el cual consiste en anunciar a alguien la intención de causarle un mal o provocarle un peligro directamente a esa persona o bien a otras personas de su entorno más cercano. La polémica surgió este domingo, cuando el ministro de Transportes respondió a Vito Quiles en un tuit en el que este aseguraba que Óscar Puente había acudido al concierto de Taylor Swift en coche oficial y que lo había aparcado mal. En su respuesta, el miembro del gobierno de Pedro Sánchez procedía a explicar a este «saco de mierda» que ni es su coche, ni oficial ni particular, y terminaba amenazándolo «voy a encargarme personalmente de que lo pagues caro». Vito Quiles, que fue número 57 en la lista electoral de «se acabó la fiesta», la agrupación de electores que lidera Alvise Pérez, ha reaccionado a la noticia, aseverando que «se acabó la fiesta para la casta», «si la haces, la pagas», «ya está bien de impunidad para los de siempre». Ahora toca esperar la reacción del ministro de Transportes, Óscar Puente, a este comunicado de los abogados de Vito Quiles, aunque todo apunta que no se moverá ni un solo centímetro de su postura como ya es habitual.